La psicóloga Josefa Solari agrega que la población vive una incertidumbre sobre lo que pueda pasar ante dicha pandemia, por lo que genera pánico y miedo que un miembro de dicha familia desarrolle la enfermedad del COVID. Hay personas o hay familias que están teniendo, por ejemplo, mucho estrés, mucha ansiedad por el hecho de, y yo creo que te lo comentaba antes, de que, por ejemplo, hay familias, de que hay una persona que todavía se está atendiendo en casa y de repente hay niños, entonces el miedo de la esposa, en este sentido del esposo, de que se infecte, en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay muchas emociones que generalmente ya, que son las básicas, como el miedo, realmente ya se están volviendo, digamos, se intensifica y ya se vuelven en sentimiento. Y eso a mí me produce, en este sentido, por ejemplo, el hecho de la incertidumbre, que va a pasar más adelante, mucho estrés y mucha ansiedad. Entonces, ¿qué tenemos? Familias que se están enfermando, realmente, que les está agarrando taquicardia, que están teniendo insomnio, que no están alimentándose, de que están llorando mucho porque tienen miedo a que pase algo. Pues, entonces, esto está dando muchas secuelas y por eso es muy importante, por ejemplo, retomar algunas cosas, como, por ejemplo, el ejercicio de la respiración, desenfocarse o evitar, por ejemplo, ahorita cualquier información, porque se dice que, si bien es cierto, hay que estar informado porque siempre hay una nueva, sale, por ejemplo, un nuevo síntoma o una nueva medida. Generalmente, cuando ha pasado una situación así, hay que evitar información y sobreinformarse, pues, realmente de esto. Solari agrega que dicho COVID-19 ha venido a cambiar los hábitos de alimentación de la población. Porque mucha gente no está queriendo comer, mucha gente, por ejemplo, está perdiendo el sueño, y cuando hay mucha ansiedad, muchas personas les agarra por comer mucho, pues, entonces, ¿qué es lo que pasa? No deberían de comer, por ejemplo, por las noches demasiada comida, tratar de tomar tecito, buscar este, por ejemplo, algunos géneros de música que me ayuda como a relajar, porque nosotros tenemos ondas cerebrales que nos ayudan incluso a tranquilizar. Imagínense yo ansioso, de repente oigo, comienzo a escuchar música, este, que me active más, eso no es bueno. Entonces, por ejemplo, este, muchas personas me han dicho en la noche, este, lo que hago es encender el tele. No, tratemos de no encender ningún dispositivo porque no te va a ayudar con el sueño. Entonces, uno hay que apagar las luces porque cuando está la oscuridad, lo que me hace es activar una hormona que se llama melatonina, y esa me ayuda a relajar, por ejemplo, un poco, hablarlo en familia. Eso es importante. Noticias 12, Darlin Tellez. No, no, otra vez. Gracias.